Muy bien, bienvenida a Alaska, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo andan allá? Todo bien, ¿vos? Levantando los ánimos, no hay otra. Seguimos todas en esa. Desde que se hicieron las 12, lo primero que pensé es como uy, hoy hubiera sido el día que jugábamos contra Brasil. Ahora de noche hubiera el partido, a ver ese partido de Brasil versus Corea. Y estamos como todos en esa sintonía de, bueno, hoy hubiéramos jugado contra Brasil. Igual. Vos que estuviste ahí. Pero vieron que los días pasan y como que uno lo va superando. Sí, tal cual. Vos que estás ahí, ves los partidos más de cerca. ¿Cómo la ves que Corea le va a hacer un lindo partido a Brasil o no tan? Difícil. Yo lo que siento es que en la fase de grupos hubo muchas sorpresas, pero ahora los octavos están como muy previsibles, ¿viste? Entonces estoy esperando que haya un partido en donde haya una sorpresa. Me parece difícil que sea hoy justo contra Brasil, pero bueno, eso es fútbol y puede pasar todo. Totalmente. Así que ahí vamos a estar en ese partido a ver qué es lo que pasa, con la pena de que lo podríamos estar jugando nosotros. Pero bueno. Claro. Porque más si gana Corea, decís, pal, lo podríamos haber ganado. No, también nosotros. Claro. La bronca se da todavía. No. Difícil que el chancho chifle, decían a mi abuelo. Bueno, ¿cómo fue, cómo viviste, cómo fue la eliminación de Uruguay? Fue durísimo. O sea, si de por sí para todos fue duro, vivirlo en la gancha fue horrible, porque veníamos de esos dos partidos en donde ni siquiera habíamos hecho un gol, empezamos a jugar mejor, entonces gritamos los goles con toda la emoción, estábamos todos con el celular chequeando el resultado del partido de Corea, y hubo un momento en donde alguien gritó gol de Corea y ahí es como que nos vinimos abajo todos. Nos confiulamos. No, no, no había arreglo. Terminó el partido y... La imagen de Suárez cuando empieza a gritar gol de Corea, gol de Corea, desesperado en el banco, éramos todos en nuestras casas, ¿no? Sin poder creerlo. Sí, yo me estaba aguantando bastante bien de no llorar, de no destruirme, hasta que en la pantalla del estadio lo mostraron a él que se había enterado del gol y ahí es como que me vine abajo. Porque claro, yo con la edad que tengo, la única selección que he visto siempre es la de ellos, la generación de Suárez, Cabán y Bodín, y fue como, pa, justo su último mundial, el cierre de esta edad dorada, esta época que tuvimos, y se termina así, fue muy, muy doloroso. Es más, después terminó el partido y los uruguayos no nos íbamos, como que un montón nos quedamos ahí sentados, pasó una hora, y viste cuando no lo podés creer, ahí como mirando a la nada e intentando procesarlo, fue durísimo. Pero bueno, es fútbol. ¿Y quedan todavía uruguayos? ¿Se han quedado para los próximos partidos? ¿O hay muchos que ya se vinieron? Y la mayoría ya se están yendo y en general creo que la gente ya se está empezando a ir, ¿viste? Sobre todo nosotros los sudamericanos que venimos desde allá tan lejos. Menos los argentinos. No se viene solo por la fase de grupos. Claro. Menos los argentinos. Que no paren de ir. Están como, son favoritos, entonces obviamente se quieren quedar hasta el final, confiando en que se pueda dar. Claro. Pero si no, en general ya la gente se está yendo. Es más, la otra vez anduve por la parte más céntrica, que estábamos haciendo un video, y me costaba mucho encontrar gente que habla español, y fue hace días ya, imagínate ahora. Mientras más pasen los días, más se va a ir yendo la gente. Y también otros van a venir, ¿no? Si le va bien a Argentina, imagínate, esto se va a ayudar. Bueno, dice que hay un boom de consultas para viajar. ¿Cómo lo vivís también? Estuviste en el partido de Argentina, ¿cómo lo ves con los hinchas? Que hay toda una locura, ¿no? Lo de Argentina es impresionante. O sea, vos te subís al metro un día que juega Argentina, cinco horas del partido y ya hay hinchas argentinos cantando, saltando. En el estadio afuera te hacen una previa, una fiesta. O sea, adentro te cantan los 90 minutos. O sea, es impresionante. Bueno, de hecho, es la selección que más... O sea, una de las selecciones, no sé si no la única, que ha agotado todos los partidos que jugó, ¿no? Sí, también. Y siempre locales. La otra vez contra Australia, veías alguna que otra camiseta de Australia, pero muy poco. Copan todos los estadios. Y bueno, y es por eso, porque más allá de lo que pasó en el debut, que ahí como que medio que cayó lo de ser favoritos, ahora lo están siendo de vuelta. Messi también está en un muy buen momento, está encendido. Tiene toda Argentina para ganarla. Veremos qué es lo que pasa. Totalmente. Y bueno, y los octavos de final que vienen sin contratiempo, digamos. No han habido largues. Sí. Y el favorito hasta el momento ha ganado, ¿no? Y han ganado por varios goles. Sí, eso es lo que decía. Claro. Por eso, yo hoy sigo en el partido que voy a ver de Brasil, espero ver un espectáculo de Brasil. Pero bueno, no sé. Yo creo que sí. Por lo menos los octavos me parece que va a fluir con respecto a los favoritos. Cuando mirás así la nómina. Sí, para mí también. Además, estaría bueno que se dé ese cruce de Argentina y Brasil en semifinales. Pero no se va a dar, ¿no? Sí, se da. Porque se da, se puede llegar a dar. Sí, se da. Si los dos pasan a semifinales, sí. Claro, para el próximo juega Francia, pa, con Inglaterra. ¿Qué partidazo vos, pa? Sí, por eso. Ahí es donde me parece que se pueden venir esos partidos con alargues. Quizá alguno puede llegar a penales. Y ojo del VAR, ¿no? Porque donde se equivoque feo en ese tipo de instancia. Ah, con esa potencia no quedó mucho. Y ya en esta próxima fase, porque Argentina juega contra Holanda, ¿eh? Claro, Países Bajos, sí, tal cual. Ojo. Sí, sí. Ojo con ese partido que ya no es una selección. Claro, no sabés, claro. Holanda siempre viene dando que hablar en los últimos mundiales. No, a Holanda, Países Bajos, ya van tres casi. Ah, no, no, no. Es la que promete. Casi ganador, casi campeón. Van tres. Capaz que, bueno, es la oportunidad esa. La que casi qué. Pero hay que enfrentarse con la otra selección. Casi que llego, casi que gano, casi que salgo campeón. Claro. Así que veremos. Bueno, muy bien. Bueno, Alaska, seguiremos viendo tus videos a través de la red de la tele. Vamos arriba. Que ahí nos vamos informando de todo lo que pasa ahí. Y, bueno, seguimos con estos contactos. Que disfrutes mucho. Te mandamos un beso grande. Vamos arriba. Beso grande. Chau, chau. Gracias, chau, chau.